Sebastián Herrera cursa la carrera de física en la Universidad de Costa Rica. Tiene 18 años y es uno de los dos costarricenses que ganó una beca para estar dos semanas en Houston, Texas, formando parte de la Escuela del Espacio. Es egresado del Colegio Científico de Pérez Celedón, viajó este domingo a Estados Unidos, donde permanecerá por dos semanas siendo parte de una experiencia única. Voy a estar en Houston, Texas, durante dos semanas, en un programa llamado Escuela del Espacio, una asociación de acá de Costa Rica que se llama Asociación Estrategia Siglo XXI, cuyo presidente es Franklin Chan, brinda esta beca todos los años a dos jóvenes entre 15 y 19 años de Costa Rica para asistir a esta beca. Entonces, el objetivo en general es hacer como un simulacro de un diseño de una misión a Marte. Entonces, aún vamos 48 estudiantes de alrededor de 20 países. Durante estos días, compartirá con otros estudiantes de diferentes partes del mundo. Nos dividen en diversos equipos, entonces cada equipo tiene que diseñar un aspecto distinto de una misión a Marte. Entonces, por ejemplo, un equipo tiene que ver la parte administrativa, política y económica. Otro equipo tiene que ver cuál es la mejor trayectoria para llegar a Marte. En fin, hay otros aspectos que se tienen que planear. Entonces, se trabaja muy de la mano con la NASA también, que tiene su programa humano, digamos, en Houston. Entonces, es una súper experiencia para uno por las oportunidades que le abre. Este joven mostró sus cualidades a la hora de luchar por la beca, que hoy lo tiene en Houston. Es un ensayo de 500 palabras en inglés sobre por qué uno quiere aplicar a la beca, por qué quiere que la seleccionen. Luego, dos cartas de recomendación y luego las notas del colegio u universidad. Porque en mi caso, yo estaba allá, ya estoy allá en la Universidad de Costa Rica. Entonces, por ese rango de edad, de 15 a los 19 años, algunos aplicantes sí están en la universidad. Entonces, hay que presentar también esas notas. Y es que este bonaerense sabe que la oportunidad es única. Lo que más significa para mí es una oportunidad, porque a pesar de que es una experiencia increíble la que estoy seguro que vamos a tener, tanto Leonardo, que es el otro ganador, como yo, son las oportunidades que esto le puede abrir a uno, ¿verdad? Porque sea como sea, no solo lo que uno va aprendiendo, sino también lo que uno puede venir a aplicar luego. Cuando lo aprendido, lo que uno puede venir a aplicar acá, le puede abrir muchas oportunidades a uno, incluso profesionales. Entonces, eso es lo que más me emociona, la cantidad de oportunidades que puede llegar a abrirme esta oportunidad. Él nunca olvida sus raíces. Yo soy de Buenos Aires, de Punta Arenas. Nací en el hospital de Ciudad Negri. Viví hasta los 8 años en Río Claro. Y luego nos venimos a Buenos Aires y ahora estoy en San Pedro por la universidad. Estudié en el científico de Pérez. Nada más, eso fue como el tiempo, digamos, que estuve acá en Pérez. Durante dos años viví aquí por el colegio. Y sabe que su esfuerzo puede ser ejemplo para otros jóvenes que tienen grandes sueños aquí en nuestra región. Y en realidad es un orgullo para mí porque, dice como sea, son limitadas las oportunidades que se dan aquí en la zona sur. Y me pone súper contento que me han escrito muchas personas felicitándome que es un orgullo para la zona sur y que es una motivación para muchos de los hijos, de sus hijos, que tal vez creen que por ser de acá, de zonas rurales, no tienen las mismas oportunidades, pero me enorgullece un montón demostrar que sí es posible llegar a lograr cosas grandes a pesar de la falta de oportunidades. Lo que él va alcanzando tiene una dedicatoria única y especial. Todo lo que he logrado, a Dios primero y luego a mis papás que siempre han sido mi apoyo, a pesar de que tal vez a ellos no les guste mucho la idea de tomar alguna oportunidad, aunque ellos siempre me apoyan y siempre me dan toda la libertad de seguir adelante y luchar por mis sueños. Entonces definitivamente es algo que va dedicado totalmente a ellos. Y los sueños para el futuro están muy claros. Es uno de mis sueños, tal vez no necesariamente en la NASA, sino en algunas otras agencias espaciales alrededor del mundo que también tienen mucho prestigio, como la agencia europea o la agencia japonesa, que también es de mucho prestigio. Pero sí, me gustaría definitivamente dedicarme al espacio y a la investigación espacial, que es mi sueño, y seguir los pasos de, creo yo que el ídolo de todos los jóvenes científicos en este momento, que es Franklin Chan. Este hijo de la zona sur estará en Estados Unidos hasta el próximo 6 de agosto.